La fuerte inversión tuvo el visto bueno del Consejo Regional y permitirá renovar más de 65.000 metros cuadrados de veredas, además de dotar al sector de bancas y receptáculos para la basura. Lo que se va a hacer en el barrio Croata con la construcción de este proyecto de vereda es lo mismo que se hizo en el centro de Punta Arena, que es un proyecto con este tipo de adoquines estampados, pero que también hay algunas opiniones que deben ser mejoradas técnicamente con algunos tipos de antideslizantes. Ustedes saben que en el invierno este tipo de construcciones de veredas es bastante riesgoso, fundamentalmente para personas de la tercera edad. La aprobación de este proyecto no fue unánime y hubo cuestionamientos al elevado costo de la inversión. El consejero Emilio Bocasi recordó que la construcción de 51.000 metros cuadrados de veredas en el centro el año 2014 costó la mitad de lo aprobado para el barrio Croata.